Hola, tachifans y amigos, ¿cómo están? Pues fíjense que estoy bien emocionada. Me le acoplé a esta muchachita que se llama Jazz, de mis BFF, y estamos por alcanzar, bueno, nos van a alcanzar mañana, otras dos amigas. Me les acoplé porque, ¿qué creen? Vamos a ir a cazar a Auroras Guariales, que estaba dentro de mi lista de cosas que hacer, deseos que yo tenía. Entonces dije, bueno, pues ya es momento. Bueno, salimos cada quien a las 3 de la mañana de nuestras casas, estamos sin dormir, así es que si traemos ojeras... ¡Qué bien! Ni modo, o sea, bueno. Aparte traemos todo lo de 9 días. Bueno, vamos a ver, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a llegar, estamos en Dallas, volamos Monterrey, Dallas, Dallas, Seattle. Bueno, hoy nos quedamos a dormir en Seattle, mañana nos alcanza las muchachonas, y les seguiré recorriendo el tour para llegar a Alaska. Vamos a Alaska, a Fairbanks, a ver las auroras Guariales. Ah, y síganle a ella en Instagram, se llama Travelholics MX. Aquí les voy a dejar el tag. Bye. Pues les cuento que ahorita estamos en Escala, porque mañana llegan nuestras dos amigas, y estamos en Seattle. Y miren qué padre, ahí está la famosa Needle de Seattle. Y vean qué vista. Es la terraza de nuestro hotel. Y miren las casitas detrás. Y mañana volamos a Fairbanks, ya directo a Alaska. Y en lo que nos vamos a Fairbanks, Alaska, entramos aquí porque vamos a conocer el Space Needle de Seattle. Y esa fuente está hermosísima, y la gente anda en bicicleta allá adentro. Miren qué bonito. Qué hermoso este parque. Muy, muy bonito. Que el amor te persiga. Un lugar muy hermoso te ve a ver. Ya somos las cuatro del viaje y ya nos vamos a Alaska. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Detrás del arco iris rumbo al sol. Sufrí un mal momento. Reí por el mal tiempo. Y viví, viví, viví. Me caí. Volví al intento. Abrí mis alas al viento. Y seguí, seguí, seguí. Y sé que hoy amaneció para los dos. El sol salió y todo irá mejor. Bueno, aquí les cuento. Vean qué vista. Aparte, este ruido de las botas en la lluvia para mí es como un ASMR. Miren qué bonito. Valió la pena. Bueno, pues resulta que llegamos a la una y media de la mañana más o menos aquí a Fairbanks, Alaska. Y entonces no había taxis. Bueno, entonces había un solo taxi que atendía a todo el mundo. Y llegó ese taxi y nos pasó como una hora y media más o menos entre el bosque, sin luz ni nada. Y teníamos miedo y no sabíamos dónde era. Y total que el taxi no supo dónde era el Airbnb. Entonces tuvimos que llegar a un hotel una noche. Este, ni modo. Pero gracias a eso, fíjense lo que es la vida. Gracias a eso pudimos ver la aurora boreal. Porque en el camino, sin luces de la ciudad ni nada, de repente, guau, se vio todo increíble. Se vio increíble la aurora boreal y vimos cosas divinas y así nos recibió Fairbanks, Alaska. Aquí estamos ya en la terraza de lo que es nuestra cabaña de Airbnb. Vista divina, esta vista hermosa. Y todo vale la pena, todo hay que disfrutar. El primer tour en Fairbanks, Alaska, es a la casita de Santa Claus. A ver a Santa Claus. Pues resulta que la casita de Santa Claus es nada más y nada menos que una superfiel, ¿verdad? Pero aquí está Santa Claus para que se tome la foto y mamá se va a ver. Mejor ábrele la ventana para que él pueda entrar. Muy pronto llegará, lo siento, arriba, en su trineo veloz. Cassandra, despierta. ¡Ey todos! ¡Alerta! Nuestro taxista JD nos trajo bien lindos unos sleds. ¿Cómo se llaman estos? ¡Pérense! Toboganes de su hija y nos trajo esta loma para que nos tiremos. A ver, espérense, espérense. El año ya se va a acabar. A ver, ¿qué tal? Ay, Dios. No, ¿qué tal no se nos trajo? No, no dejes tus sueños pasar. Abre tu alma y verás Que todo se hará realidad Es tiempo Ay, Gavica De perdonar Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Pedir por un mundo de paz Y darnos amor Ándale, no te pesques ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y a Victoria le gustó tanto que ahí va ¡Otra vez, venga! ¡Tú puedes! ¡Ay vaya! Imposila porque no va a haber otra vez ¡Ay! ¡Ay! Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció Todo es un altar Suenan en el cielo cascabeles de cristal Frosti se llama un amigo singular Frosti se llama un amigo singular Siempre viene en Navidad Frosti se llama y su mano quiere dar No me importa que esté helado Yo lo quiero saludar Afuera está esperando Con él voy a jugar Tiene una gorra Bueno, les cuento que ahora Vamos al tour de trineo Donde están ahí estos perros Me dice que son huskies de Alaska Pero no son como los huskies que todos conocemos Que son los que parecen lobo con ojos azules Sino que son estos que parecen como galgos Que son súper rápidos No tienen los ojos azules Esta está retirada ya Ya enoja el trineo Y dice que les fascina Bueno, de hecho Los perros los oyes ladrar Porque ya quieren Ya quieren irse en el trineo y calar Les divierte muchísimo Es como un juego para ellos Ya nos vestimos Con todo el gear Con las botas Y todo lo que nos dan Samarra O ver el luto Ya, ya Se quieren ir ¡Qué padre! Siempre por ti Es un nieve en enero Porque al caer Recuerdo que eres Es tiempo que yo y mi trineo Saldamos a aventurar Y corre, corre, vuela Que el tiempo se acabará Compañera, nuestra aventura nieve será Que todo el tiempo Siempre por siempre Sigue por favor las pestañas Como se nos congelaron Como se nos congelaron Va a parecer ¡Qué frío! ¡Hola! Mira sus ojos Están peor que los ojos ¡Oh! ¡Oh! Felicidad me trae la nieve Porque al caer Manto blanco Viste de novia mi navidad Abrigadita en mi trineo Salgo a pasear Y el aire frío Que acaricia Y me hace feliz Navidad está llena De amor y paz Que dicha me da Espero con afán Siempre por ti Es un nieve en enero Porque al caer Recuerdo que eres Estamos en una de las paradas Que hacemos del tour Como son como que cuatro horas De carretera hacia arriba Nos va parando En todos los lugares Así pues lindos Aquí por ejemplo Estamos viendo El atardecer Es musísimo Está bellísimo Bellísimo Muy bonito Bueno pues estamos en el Yukon River Camp Chequen ese de la luna Chequen ese de la luna Digo no le hace justicia A mi celular Pero la luna está roja Divina hermosa Y esto es antes de llegar Al círculo polar Ya llegamos al círculo polar Ya llegamos Hola Ella es nuestra guía Ya llegamos Al círculo polar Polo Como cuatro horas ¿Verdad? De camino Más o menos Parándonos Tomando fotos Estamos exactamente Aquí En esta estrellita ¡Uhú! Estamos en el río Yukon Hi Hola ¿Es es snowing? ¡Es snowing! ¡I see ice! Oh, it's ice A la luna azul Oh, a Cristo A un lince Sonreír Oh, unirte a la voz De las montañas Colores en la luz Colores en el viento Colores en el viento Colores en el viento Descubrir ¿Cuán alto el árbol será? ¿Cuán alto el árbol será? Si lo portas hoy Nunca se sabrá Y no irás a huyar Y no irás a huyar Los lobos A la luna azul Sea blanca o morena Nuestra piel Todos tenemos que cantar Con las montañas Nuestro último día En Alaska Nuestro último día En el Polo Norte Y llegamos a cenar En este lugar Que se llama El Pump House Porque el Pump House Era una gasolinera Y ahora es un restaurante Está increíble Súper recomendable Delicioso Si son sensibles A ver animales Dissecados No vengan Pero está buenísimo Pedimos unas Unas patas de cangrejo De aquí De la región De Alaska Están increíbles Y aparte Excelente compañía Se rentan para viajes Adiós Alaska Rodolfo 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 Era Rodolfo Un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros Se reían sin parar Y nuestro buen amigo No paraba de llorar Y hay diferencias Más por dentro Somos iguales Tú y yo Pues se nos acabó el 20 Ya estamos en el aeropuerto De Fairbank Y ya nos vamos Dejamos tierras A las queñas Mis compañeras de viaje Bueno, más bien Yo soy su compañera de viaje Están en renta Para cualquier viaje Y bueno Pues nos la pasamos increíble Las quiero Las voy a extrañar Y bye Alaska Adiós Yo sé Tal vez el destino Te hará pensar Más la soledad Tendrás que aguantar Ya llegó la Navidad La pasamos encerrados Sigue usando el cubrebocas En unas felices fiestas Fa la 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 Wooo ¿Quién hemisphere? Y hoy también A la 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 la